Música Que tal mi gente de Youtube, espero que se encuentren super bien en esta ocasión amigos Les vengo con una super noticia acerca de Five Nights at Freddy's la pelicula Pues ayer 28 de marzo, Scott Cawthon subió un teaser de la pelicula Pero no lo subió en lo que es la pagina Scott Games Si no lo subió en su Twitter, lo que es muy extraño ya que nunca sube nada en su Twitter Y bueno subió lo que es, que ya está en producción la pelicula de Five Nights at Freddy's Y en este teaser podemos ver, ya lo podrán estar viendo en su pantalla Podemos ver lo que es una pantalla junto a una silla que es muy utilizada en las producciones de cine De peliculas Y bueno la, creo que la productora de Warner Bros. ya no, creo ya no se rifara la pelicula O no se, o sera la distribuidora, no se sabe muy bien aun Pero ahora va a ser Bloom House Production, ok Hará la pelicula de Five Nights at Freddy's amigos Y como podemos ver en la silla dice Freddy Lo que es muy extraño ya que muchos luego ponen el nombre de toda la pelicula Que seria Five Nights at Freddy's Aunque es una teoría de que pueda que se llamen solamente Freddy la pelicula Pero tenemos que estar esperando Yo creo que este año no va a haber juego Ya que pues Scott Cawthon ha estado muy flojo en lo que es los teaser, un trailer De lo que muchos estaban diciendo que iba a salir un nuevo juego llamado Five Nights at Freddy's Star Location 2 O un Five Nights at Freddy's de la continuación del 3 O con otro tipo de nombre Pero no se ha dicho completamente nada acerca de la pelicula Del videojuego, perdón Y esperemos que esta pelicula Rescate esa Esa como se llama audiencia que ya se perdió del juego Ya que pues a pesar de que ya el juego se estrenó El primer juego se estrenó en el 2014 Tenía una buena fama Igual en el 2015 Y hasta ahorita en el 2017 Que ya está como que muy floja la El juego, o sea que ya está perdiendo audiencia Ya no es tan Candiente así como antes de que Subía un nuevo teaser Y había mucha fama Ok, esperemos que con esta pelicula Como les digo Rescate de nuevo la saga de Final Fantasy Freddy's Con esta sensacional pelicula Y esperemos que nos aclaren Pues dudas que tenemos Acerca del Del juego Y que nos cuenten lo que es una Historia más Más a fondo del juego Contándonos lo que es el Sister Location Los Sein Los cuatro videojuegos que salieron Y bueno Espero que estén contentos con esta gran noticia Yo la verdad estoy contento De que ya por fin Scott Este El mismo esté confirmando la pelicula Ya que pues Si el mismo la confirma Es que si se vendrá una Si se viene la pelicula Y ya está en producción Ok Yo creo que aquí nada más están Como Esta imagen podemos ver nada más Que asegurada de estar platicando O de estar trabajando Lo que es el guion Y todo eso Aunque es muy extraño De que no aparezca Warner Bros Y Hill Kennan No haya dicho nada Al que estaba subiendo anteriormente Los teaser Imágenes de los animatrónicos Esperemos que Esta pelicula Este Pues este buena Va a llegar Valga la pena La espera de Más de Dos años De De espera Si esta pelicula Se llegara A grabar Este mismo año Yo le veo futuro A que el próximo año La podamos ver en los cines Así que pues Esperemos Y salga esta pelicula Déjame saber tu opinión Aquí abajo En la parte de los comentarios En la caja mágica De comentarios Que tu piensas Sobre esta sensacional noticia De Fine Night's Freddy's La pelicula Ya que muchos me preguntan Sobre la pelicula Que cuando va a salir Que cuando va Que porque ya no hay noticias De Fine Night's Freddy's Y todo eso Bueno esta es una gran noticia Bueno Espero que les haya gustado Este sensacional video Informativo Recuerda suscribirte Si aún no lo estás Si no lo has hecho Y de Y recuerda Activarlas La campanita Que está abajo Del Del logo De suscribirse Aparece una campanita Ahí Clickeala Y activa las notificaciones Para que seas tu El primerito En ver mis videos Amigos Y espero que les haya gustado Este sensacional Y super Video Recuerda Que aquí te voy a traer Lo más nuevo En noticias Acerca del juego Sensacional Que es Fine Night's Freddy's Y nos vemos En otro Sensacional Y super video Yo sé que fue Muy largo el video Pero Nos vemos En otro Sensacional Y super video Por el canal De Kevin El King Y y Y ¡Gracias por ver!